Música Muchas leyendas cuentan que hace mucho, mucho tiempo el hombre convivía con las hadas y los unicornios. Música Todos vivían en completa paz y armonía hasta que la oscuridad invadió los corazones de los hombres. Llenos de tristeza, las hadas y los unicornios empezaron a desaparecer hasta que no quedó rastro alguno. Música Pero muchos cuentan que los han vuelto a ver y que solo aquellos con un corazón puro podrán volver a verlos. Música Porque un niño sueña sin limitación Música Y porque un niño cree con el corazón. Música Como yo te amo Como yo te amo Convéncete 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 Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Yo te amo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Música Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Que como yo te amo Convéncete Olvídate 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 No Nadie te amará Nadie te amará Nadie Nadie Porque yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el impetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo tanto, yo Yo te amo con la fuerza de los males Yo te amo con el insaturo del viento Yo te amo en la ventancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma Como yo te amo Nadie te amará Adiós Gracias por ver el video